Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Platiquemos ahora acerca de la rinitis crónica. O esa secreción nasal crónica. Si la nariz sigue goteando, está constantemente bloqueada, la persona puede padecer rápidamente de una fatiga, trastornos del sueño. O bien otras afecciones respiratorias. Por lo tanto, la secreción nasal crónica no debemos tomarla a la ligera. Porque puede dañar permanentemente la mucosa respiratoria y dar lugar a otras enfermedades. Además, puede disminuir de forma muy importante la calidad de vida y el rendimiento en el trabajo. Imagínense. Bueno, hay que ver qué la rinitis crónica. La rinitis crónica, pues es una secreción nasal persistente. O sea, se manifiesta en una nariz que gotea constantemente o se bloquea, se tapa repetidamente. El término rinitis proviene del griego y significa inflamación de la nariz. Esta inflamación del tracto respiratorio superior se vuelve crónica cuando no desaparecen, pues, después de varias semanas. Tengo rinitis, aparece de forma aguda. Sigue ahí, no lo resuelve. Y pues se cronifica. Quiere decir que cuesta más trabajo resolverla y aumentaron síntomas y signos. Entonces, ¿es diferente al resfriado común? Pues, el resfriado común ocurre como parte de una infección viral respiratoria. Que bueno, podemos remitir con buenos recursos y con reposo en una o dos semanas. Pero hay que saber diferenciar para hacer nuestra estrategia, ¿no? Hay que reconocer la rinitis crónica, o sea, es diferente. A tener un resfriado común. El resfriado persistente se manifiesta como una inflamación o irritación también constante. De la mucosa nasal. La secreción nasal puede ocurrir como parte de un resfriado común. Pero también puede indicar otra cosa, ¿no? Puede estar indicando alergia. También puede ser. Los resfriados no son infrecuentes, sabemos. Especialmente en los meses de frío, en los meses de otoño e invierno, pues. Constantemente, ¿no? En algunas personas aparece el resfrío, el resfriado. Pero bueno, generalmente desaparecen por sí solos, en una semana, bueno, quizás dos. Sin embargo, si la nariz está permanentemente irritada, o sea, así se quedó, irritada, o sea, gotea constantemente, o los síntomas del resfriado común duran semanas o a veces meses, entonces, se podría decir que hablamos de una rinitis crónica, ¿sí? Si ya mi nariz se quedó permanentemente irritada, y luego mi nariz está goteando constantemente, o los síntomas que tuve en el resfriado, pues continúan, o sea, duran muchas semanas o a veces, este es el caso, ¿no?, que vamos a atender cuando ya dura meses. O sea, hay que entender que se cronificó. Los síntomas que podemos nosotros percibir, hay que mencionarlos para saber que la situación amerita atención. Sequección nasal o respiración nasal obstruida, ¿no? Que ya a veces no puedo respirar, tengo que respirar por la boca. Y eso me provoca una situación más complicada porque se me irrita, me duele, se me hincha. Igual, la garganta. Hay una hinchazón severa de la mucosa nasal, claro, especialmente alrededor de las fosas nasales. Hay irritación de la garganta, ¿no?, que provoca esa tos, ese carraspeo frecuente. ¿Y cómo me siento yo? Pues muy agotado, muy extenuado. Me duele la cabeza también y también tengo, pues, dolor en todo el cuerpo. Todo el cuerpo me duele. Vamos a ver, ¿podría ser peligrosa una secreción nasal crónica? Es lo que hay que analizar. Si es peligroso, ¿no? Si trae consecuencias severas. Bueno, tan pronto como un resfriado se vuelve crónico, porque un resfriado de larga duración, pues, va a favorecer a enfermedades secundarias o añadidas, ¿no? Y una situación es que puede dañar, pues, afectación, ¿no?, daño en la mucosa nasal, si una degeneración, ¿sí? Se lastima, se lesiona, se lacera, y ahí tenemos ya un daño en la mucosa nasal. Esto se debe, en parte, ¿no?, a la infección constante de las membranas mucosas. Sí, la inflamación va a debilitar el sistema inmunológico. ¿Cuál es el resultado? Pues que las personas afectadas son mucho más susceptibles a nuevas infecciones y enfermedades. Pueden tener un problema de sueño, o sea, sufren problemas de sueño y un agotamiento, claro, muy pronunciado. Por ejemplo, la rinitis de curso crónico es uno de los mayores factores de riesgo de inflamación de los senos paranasales. Y también una agudización del asma para las gentes que lo padecen, pues, ahí se les complica. También puede provocar una otitis media, o sea, una infección en el oído. Puede provocar una neumonía. O, en el peor de los casos, la sinusitis complicada con meningitis. Entonces, amerita especial atención a la rinitis crónica, sobre todo en los niños. ¿Por qué pasa con los niños? Pues que la rinitis crónica en los niños le obliga a estos a respirar con la boca abierta por la noche. ¿Qué va a pasar? Pues que ocasiona una falta de desarrollo del maxilar superior. ¿Sí? No desarrolla. Luego da lugar a malformaciones en la cavidad oral, que obligan luego a largos tratamientos de ortodoncia, o incluso complicadas intervenciones de cirugías maxilofacial, para atender ese daño. ¿Tan solo por qué? Porque no se atendió este goteo nasal que se cronificó. Esta rinitis crónica no se atendió. Y luego hay que batallar más. ¿Cuáles son las causas? Nos preguntamos, ¿no? Para poder atender cuáles son las causas de resfriado constante. Bueno, sabemos muchas posibles causas de secreción nasal persistente. A menudo se resfrian las personas. Las personas alérgicas también con el riesgo de desarrollar rinitis crónica. Incluso gente que tiene sus narices muy sensibles, pueden estar fuertemente, pues, irritadas, ¿no? Su nariz irritada. Permanentemente, a veces, pues, la persona las tiene irritadas sus narices. No ha desinflamado, no ha deshinchado, siguen irritadas. Puede ser por estímulos ambientales. Por ejemplo, contaminación, gases de escape, ¿no? Humor de tabaco o contaminantes. Incluso, ¿no? Si la nariz está demasiado seca, seca, que no tenga esa humedad, esa mucosidad que se requiere, pues, entonces, los gérmenes de resfriado pueden entrar y anidar fácilmente. Hay que tomar en cuenta también otro aspecto, ¿no? Causas anatómicas. De la secreción nasal crónica. Sí, a un golpe, ¿no? Gente que practica deporte. O se cayó, se golpeó, se accidentó. El tabique nasal está desviado. Eso es responsable de los síntomas duraderos. En el caso de los niños, cuerpos extraños atascados en la nariz pueden ser la causa. Ya ven que todo andan en familiarizarse con las cosas que hay en su entorno. Y, pues, luego introducen, no sé, papel, semillas, agua en su nariz. Y, bueno, ahí lo dejan, ¿eh? Incluso casos de germinación de semillas en la nariz. Pero, bueno, eso también habrá que estar al pendiente de que no haya cuerpos extraños atascados en la nariz del menor. Porque eso puede ser la causa, ¿verdad? Sin ir más lejos. Algunos fármacos también, como son las píldoras anticonceptivas, los aerosoles nasales descongestionantes, los analgésicos con ácido acetil salicílico, o los medicamentos contra la presión arterial pueden causar, pueden, ¿eh? No sé, me alarmen. Pueden causar irritación constante de las membranas mucosas nasales. Que hay que estar al pendiente, ¿no? Incluso aspectos psicológicos, ¿no? También hay que agregarlos, ¿no? Hay que anexarlos para que podamos, en nuestra formulación, colocar las acciones terapéuticas que vamos a requerir para no dejar nada fuera, ¿no? Por eso, incluso aspectos psicológicos como el estrés, el sobresfuerzo, ¿no? En nerviosismo. Son causas conocidas, ¿eh? De congestión a sal crónica. Hay que ver los desencadenantes también, ¿no? Porque se van sumando. Alergias, ¿no? Alergias que al polen, ¿no? De los árboles. Al polvo doméstico. Al pelo de los animales. Eso va a provocar congestión nasal crónica. Los desfriados, también. Inflamación de los senos paranasales. O sea, lo que es la sinusitis. Inflamación del oído. El tabique nasal curvo, ¿no? Obstrucciones en la cavidad nasal, como ya vimos. Cuerpos extraños, polipos nasales. Algún tumorcillo por ahí, en la nariz. Los irritantes. Recordemos. Gases de escape, polvo fino, el humo del tabaco. Bueno, hay muchos contaminantes. Uso excesivo de agrosores descongestionantes nasales. Son los vasoconstrictores, por lo tanto, pueden provocar que la persona tenga congestión nasal crónica. Rintis crónica. Es un efecto secundario de los medicamentos. Ya lo analizamos. Estrés. Y otros padecimientos también pueden provocar que la persona tenga goteo nasal. Podemos analizar más, ¿no? Para poder comprender el padecimiento. Podemos hacer un resumen, claro. En nuestra charla. Para que quede bien comprendido el tema. El tema de la rintis crónica. Entonces, es una condición inflamatoria de la mucosa nasal. Revestimiento de la nariz, que es la mucosa. Bueno, que ya tiene, ha persistido tiempo prolongado. Generalmente, más de tres meses. Imagínense. Los síntomas y signos de esta llamada rintis crónica pueden variar. Sabemos, en intensidad o duración de una persona a otra. Pero bueno, pueden incluir síntomas y signos. Congestión nasal. Es uno de los síntomas principales de la rintis crónica. La congestión nasal es esa sensación de obstrucción o bloqueo en las vías respiratorias nasales. O sea, se nos dificulta respirar bien, ¿no? Respiramos con dificultad. No transita el aire. Hay una congestión nasal, decimos. Secreción nasal, bueno, lo que estamos platicando, ¿no? Una secreción nasal, clara, amarillenta o verdosa, que puede ser espesa o goteante. Esto se debe a la inflamación de la mucosa nasal. Y hay, por supuesto, una producción excesiva de moco. La persona estornuda. Frecuentemente. Ese es un síntoma de rintis crónica. Los estornudos son una respuesta del sistema respiratorio para eliminar las partículas irritantes de las vías nasales. Hay irritación entonces. Entonces, picazón nasal. La picazón en la nariz es común. La rintis crónica y puede ser incómoda, ¿no? Puede haber una sensación de comezón o irritación en la nariz. Y eso puede provocar frotamientos constantes, ¿no? O sea, la persona siempre se está tallando su nariz, como que le da comezón. Entonces, constante, ¿no? Se puede quedar como un hábito incorrecto. Por lo tanto, es mejor de una vez resolverlo. Dolor facial. O sea, dolor o presión en la cara. Especialmente alrededor de los senos paranasales. Es por la congestión nasal. Es por la inflamación de los senos paranasales. Ahora, otra cosa, ¿no? La persona llega a tener pérdida del sentido del olfato. O sea, no huele. Es una disminución, una pérdida completa. A veces completa, no creen que nada más. Un poco. Una pérdida completa del sentido del olfato. Eso es alarmante, ¿no? Después no vamos a poder detectar a través de este sentido del olfato. Cuando la comida, pues, no está bien. O si se escapa el gas, no vamos a detectarlo. Por eso es muy importante este sentido. Tos también. Fatigue malestar general. Bueno, y más cosas, ¿no? Bueno, vamos a hacer corte. Regresamos. Bien, continuamos. Estamos platicando acerca de los beneficios, ¿no? Que tienen las plantas. Cuando hacemos un tratamiento, una fórmula. Pero así, exactamente, de manera individual, por sí mismas, bueno, los beneficios son estupendos, ¿no? Porque estamos viendo exactamente que en base a sus propiedades o acciones terapéuticas, nos beneficia, ¿no? Tal es el caso del olmo montal, que se ha utilizado en la medicina tradicional, en algunas culturas, básicamente, de manera muy acertada, debido a que tiene propiedades significativas. O sea, mucho beneficio. Creo que debemos de aprovechar, ¿no? Ese beneficio que tiene para nosotros. Tiene propiedades antiinflamatorias. Eso tiene beneficios en la reducción de la inflamación en el cuerpo, incluyendo, claro, las vías respiratorias, en casos de afecciones respiratorias, como la rinitis crónica. También tiene un efecto emoliente, una propiedad muy significativa. Se ha utilizado, entonces, esta planta, olmo montano, tradicionalmente como un emoliente. Efecto emoliente. ¿Qué significa? Que puede tener propiedades suavizantes y calmantes en las mucosas. Eso incluye a la mucosa nasal. Entonces, logramos, utilizando esta planta, ayudar a aliviar la irritación y la sequedad nasal en casos de rinitis crónica, o bien, de irritaciones de las vías respiratorias. Entonces, sus efectos antitusivos, así se le dice, ¿no? En estudios científicos, se ha determinado que esta planta, olmo montano, tiene un efecto antitusivo, es decir, ayuda a aliviar la tos. Esto, hay que tomarlo en consideración, porque, pues, la persona ya sabemos que tose mucho. Está tosiendo constantemente. Pues, debido a que hay ahí una inflamación, una irritación, quizá algo que esté obstruyendo, ¿no? Entonces, también hay que ver si hay obstrucción. Y, de esta manera, vamos a ir adelante. Vamos a utilizar buena combinación de plantas. Ya determinamos, a través de hacer la revisión de este tipo de padecimiento, pues, qué plantas vamos a utilizar, pero no las determinamos de forma inmediata. Entonces, primero, conocemos el padecimiento para ser certeros a la hora de resolver, de atender. Entonces, hacemos lo que decimos, una estrategia, ¿no? ¿Cómo vamos a abordar, cómo vamos a vencer, desactivar el padecimiento? En este caso, pues, utilizamos plantas antiflogísticas, que es la inflamación de la mucosa interna de la nariz, de la mucosa nasal. Utilizamos, entonces, plantas antiflogísticas, que para nosotros significa plantas que combaten la inflamación. Plantas pectorales, a veces un resfrío viejo, mal atendido, la persona tuvo descuido. Lo dejó pasar, ¿no? Sin hacer nada. Entonces, cronifica. En este caso, en la nariz. Quedó ahí, con escurrimiento. Le digo que la persona la notamos luego, luego, porque con su mano, con su, ¿sí? Y con su brazo, a veces de manera disimulada, está tallando su nariz, como agitándola, ¿no? Pues ahí quiere decir que ya le está dando ese picor, esa comezón, esa incomodidad, que es una situación ya gronificada. Utilizamos también plantas antisépticas, porque igual, el sistema inmune está, pues, abatido, ¿no? Puede ser que algún germen, pues, penetre directamente a los senos paranasales. Y ahí tenemos una infección bastante fuerte después, que nos provoque mucho dolor de cabeza, mucha presión en el interior, que, pues, es la que está provocando dolor, mucosidad muy espesa, en fin. Entonces tenemos que utilizar bien las fórmulas antihistamínicas también, para que si es alergia, pues, las histaminas no nos creen un desorden ahí, que nos cueste trabajo resolver. Entonces utilizamos plantas antihistamínicas, es lo que utilizamos nosotros para atender esa alergia, ¿no? Que a veces viene bastante violenta. En fin, utilizamos esta planta en merced a las acciones terapéuticas demostradas que tiene, pues, para considerarla como planta eje para nuestra formulación. Está con nosotros y nueve que nos platique más acerca de qué otras propiedades tiene esta maravillosa planta. Adelante, te escuchamos y bienvenido. Muchísimas gracias, maestro, por la invitación. Y si usted ya está cansado de lidiar con los molestos síntomas de la rinitis alérgica, ¿verdad?, siempre tiene esa congestión nasal, secreción, estornudos, picazón en la nariz, en los ojos, en la garganta, y siempre con ese dolor de cabeza, mucha fatiga. Es difícil pasar un día entero de esa manera. Hay que optar por una solución natural y efectiva. El olmo montano, que ya se utiliza desde hace muchos años para atender desde un simple dolor de garganta, la irritación, ¿verdad?, infecciones en vías respiratorias, tos. Bueno, olmo montano es una planta pectoral. Favorece mucho las vías respiratorias. Bien, se ha encontrado que el olmo montano tiene la acción antihistamínica, ¿verdad? También sufre alguna alergia en general. Esas personas que tienen que estarse cuidando muchísimo de cualquier agente alergénico, el polvo, el moho, el pelo de gato. Bueno, esa persona que también presenta alguna alergia en general puede utilizar olmo montano. Tiene esa actividad antihistamínica, antiinflamatoria y espectorante. Justo lo que necesitamos cuando queremos regular el funcionamiento del sistema inmune. Que no trabaje de manera exagerada, alarmante, porque todo en exceso es malo. Entonces, regulamos el proceso del sistema inmunológico, la forma en que trabaja, eliminamos los síntomas y hacemos que el sistema inmune y el sistema respiratorio sean más fuertes. No solo en personas con rinitis alérgica, también lo ocupan mucho las personas fumadoras, por ejemplo. Las personas que cocinaron mucho con leña, estuvieron en contacto con humos. Personas con antecedentes de neumonía, alguna enfermedad viral, por ejemplo, que dejó como consecuencia un pulmón débil, un pulmón cansado. Personas asmáticas, niños enfermizos, el olmo montano favorece bastante a los pulmones, vías respiratorias, para que estos padecimientos se vayan alejando ya de manera definitiva. Por ejemplo, las alergias, la rinitis alérgica, una de ellas, bueno, se puede presentar, sí, por estaciones, ¿verdad?, por temporadas. Pero también se puede presentar de manera perene, todo el año, imagínese estos síntomas todo el año y la solución la tenemos a la mano, es el olmo montano. También tiene propiedades digestivas, tiene fitocompuestos como los musílagos que protegen el esófago, el estómago, el intestino. ¿Qué quiere decir esto? La persona que sufre frecuentemente de reflujo, gastritis, colitis, esa persona que incluso ya tiene úlceras, ¿verdad? Ahí ya es un caso complicado que podemos atender con olmo montano. Calmar ya el malestar causado por el síndrome del intestino irritable, colon irritable. La persona que sí, algún coraje, algún estrés en el trabajo, en la escuela, sabemos que nunca faltan, bueno, la persona está alternando, un día tiene diarrea, un día tiene estreñimiento, ya no sabe ni qué tomar porque sí, el sistema digestivo es muy irregular, pero siempre la constante es el malestar, la inflamación, el reflujo, la quemazón, las agruras, todo eso nosotros lo podemos atender tomando olmo montano, regular el sistema inmunológico, hay que darle una limpieza, hay que ayudarle a desinflamar para que a la par empiece a absorber los nutrientes de manera adecuada, porque si no, por eso también tiene esa falta de concentración, esa caída de cabello, esas uñas quebradizas. No hay una nutrición correcta porque el sistema encargado de absorber los nutrientes es el que está fallando, el sistema digestivo. Entonces, vamos a regular también el sistema digestivo con olmo montano, que es desinflamante, cicatrizante también, ese poder cicatrizante lo podemos utilizar en la piel, la persona que tiene alguna quemadura, verdad, o algún accidente, se raspó, se cayó, se lastimó y hay que evitar sobre todo que esa herida se infecte y sobre todo ayudar a que cicatrice de manera rápida. También prepara el cocimiento de olmo montano y hacemos lavados, hacemos fomentos en esa zona, recuerda que es desinflamante, va a ayudar a desinflamar, a cicatrizar, a limpiar, para que esa herida, pues sí, sane lo más pronto posible. Incluso la persona que sufre de acné también puede utilizarlo. La persona que se le cae el cabello puede hacer enjuagues con olmo montano. Al momento del baño diario, verdad, se aplica el cocimiento de olmo montano a manera de enjuague, que sea la última agua que se coloca, ya se la deja ahí, porque tiene ese poder astringente, tiene ese poder que evita que el cabello se caiga. También la piel flácida, que está muy holgada, muy colgada, decimos, bueno, hay que astringir, hay que recuperar el tejido en su lugar. Ese efecto también es beneficioso en personas con hernia, hernia de cualquier tipo, puede ser la hernia yatal, que tiene que ver con el sistema digestivo, que ahorita lo mencionamos, o puede ser alguna hernia inguinal, alguna hernia abdominal, músculos que están fuera de su lugar por cargar cosas pesadas, por un mal movimiento, por algún accidente, o por el simple hecho de que la musculatura ya es muy débil, muy flácida. Pasan las mujeres que han tenido más de tres embarazos y no se han cuidado correctamente. Hay que utilizar entonces olmo montano para tonificar la musculatura, tonificar el sistema digestivo, tonificar el sistema respiratorio, y sobre todo el sistema inmunológico, Rodrigo. Paso al corte, regresamos. Bien, continuamos, estamos aquí atentos, listos para recibir su solicitud de fórmula herbal. Vamos a hacerla, claro, vamos a elaborarla, estamos preparados para hacerlo. Bien, los teléfonos entonces para que usted marque y nos solicite su fórmula son los siguientes, anotamos, 5555 187760, 5555 1809 97, 800 581 82 48, 5536 40 52 51, 5536 40 52 52, 5536 40 52 53. Son los teléfonos para que nos marquen en este momento. Y claro, nos ayuda bastante que nos proporcione un correo electrónico a donde vamos a enviar la fórmula que usted nos solicite, para que le llegue pronto y no haya tardanza en iniciar el tratamiento. Nuestra fórmula que elaboramos, nuestra fórmula de general, nuestra fórmula del día, la colocamos directamente en nuestra página para que ahí la encuentre usted disponible y fácil, ¿no? Ahí van a estar las fórmulas que estamos elaborando en el transcurso del programa para poder utilizarlas, ¿verdad?, de manera inmediata. Bien, usted puede reenviar la fórmula a alguien que la necesite a través del sistema, a través de la página, o bien puede adquirir en la tienda en línea, también puede hacerlo, adquirir en la tienda en línea, pues, su fórmula y le llega pronto. La ventaja es que también no tiene que pagar flete, no tiene que pagar envío. Va incluido. Bueno, entonces la página para que la visite vamos anotando www.lavosdelangeldetusalud.mx.com.mx Corrijo. Nuevamente, lo dijo. www.lavosdelangeldetusalud.com.mx Bien, no se lo olvide. También le recuerdo que puede comunicarse a través de las plataformas sociales de internet con nosotros. Puede comunicarse a través de Twitter, arroba la voz que un bajo del ángel. Arroba la voz que un bajo del ángel. Puede comunicarse también a través de Facebook, el Ángel de Tu Salud México. Y le recuerdo también que este programa tiene repetición. Podemos escucharlo a las nueve de la noche. Hay que escucharlo por internet en la página que le voy a indicar. Tomamos nota. www.lavosdelangeldetusalud.mx Nuevamente. www.lavosdelangeldetusalud.mx Ahí podemos escuchar. En la noche cuando no da tiempo en la mañana. Pues en la noche podemos escuchar el programa. Continuamos. Vamos a dar las direcciones de nuestros patrocinadores. Los datos de nuestros patrocinadores. Avenida México Tenochtitlan, antes Puente del Valado, esta es Ciudad de México. Avenida México Tenochtitlan, antes Puente del Valado, en el número 42, segundo piso, despacho 204, Corea Tabacalera. Justo a un costado del Museo de San Carlos, dos o tres calles del metro y del algo metro de Revolución. Teléfono anotamos. 55-5703-0943. 55-5703-0943. Línea de ayuda herbolaria. Para que usted llame, si no puede salir de casa, llame vía telefónica a línea de ayuda herbolaria para solicitar lo que necesite, su fórmula o bien sus productos directamente a domicilio. Anote el teléfono 55-57-64-5950. 55-57-64-5950. Horario de 9 de la mañana a 6.30 de la tarde, de lunes a sábado. Centro de asesoría herbolaria en Tlalnepantla. Calle Zaguatrán, número 224, primer piso en Tlalnepantla. A media cuadra del mercado Filiberto Gómez, entre Río Lerma y Emilio Carranza, y a una cuadra de Bodega Orrerá. Le doy el teléfono para más informes 55-55-65-72-47. 55-55-65-72-47. Tiene en Cuautitlán de Romero Rubio, ubicada en Mariano Escobeda, número 209, Colonia El Huerto, a espaldas de la Catedral, y a cuatro cuadras del tren urbano Estación Cuautitlán. Teléfono, anotamos 55-58-72-31-10. 55-58-72-31-10. En Cuautitlán de Romero Rubio, Estado de México. Bien, vamos a hacer la fórmula entonces ya. ¿Qué es para rinitis crónica o secreción nasal crónica? Bueno, hay secreción nasal o respiración nasal obstruida. Hinchazón a veces severa de la mucosa nasal, especialmente alrededor de las fosas nasales. Irritación de la garganta, que provoca tos y carraspeo frecuente. Estados generales de agotamiento, dolores de cabeza y corporales. Problemas de sueño, también hay problemas de sueño. agotamiento pronunciado, congestión nasal, estornudos, picazón nasal, dolor facial, pérdida del sentido del olfato, cuidado con eso, tos irritante, fatiga y malestar general. Bien, vamos a hacer la fórmula para estas, estos signos, estos síntomas, para que ya se desactiven, desaparezcan, ¿no? Vamos a resolver. A ver, las plantas son las siguientes, vamos anotando, es flor de camarón, jazmín España, nuez moscada, coma de traga canto, magnolia silvestre, olmo montano, nuevamente, flor de camarón, jazmín España, nuez moscada, coma de traga canto, magnolia silvestre, olmo montano. Bien, estas plantas, las mezclamos por partes iguales, ya mezcladas, tomamos una cucharada de la mezcla, para un litro de agua, diez minutos de hervor, hay que tomarlo como agua de uso. Ahora, suplementos, ¿cuáles son? Utilizamos, maitake, espino albar, flor cónica con serina, borraja con prímula, menciono de nuevo, maitake, espino albar, flor cónica con serina, borraja con prímula, estas cápsulas, una de cada una, se toman antes de cada alimento, una de cada una, antes de cada alimento. El suplemento adicional, el ixi que contiene, cuatecomate y própolis, cuatecomate y própolis, la clave es 1823, recuerda, la clave es 1823, el ixi con cuatecomate y própolis, se toma un vasito dosificado a levantarse, y un vasito dosificador, antes de acostarse dos veces al día, la primera después de levantarse, su copita dosificadora, y la otra antes de acostarse, copita dosificadora, diariamente, bien, la fórmula está completa, vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos, vamos a dar asesoría al volar, y a la persona que nos llama, vía telefónica, así que iniciamos, buenos días, ¿con quién hablo? Con la señora Reina. ¿Reina? Sí, este, bueno, a tus órdenes adelante, te escucho. yo quisiera que me diera una fórmula para mi amiguita, sí, dame sus datos de ella, ¿qué edad tiene? Ella tiene, este, 52 años, sí, pesa 66 kilos, y mide unos 53, sí, ¿qué le sucede? Ella tiene, yo digo que es un susto, un espanto, porque hace 30 años, tuvo un accidente, sí, y no se atendió, y hace como 10 años, de buenas a primeras, le vino un mareo, un vértigo, que no se le quitó, fue con especialistas, y solo se lo controlaban, sí, Ella siente un temblor constante en todo su cuerpo, por dentro, nada más, por fuera no se ve, sí, tiene dolor de cuello y oídos, intranquilidad, dolor de cabeza, náuseas, mareo, repentino, y aletargamiento, aunque su cuerpo está en reposo, ella percibe que se está moviendo, le inquietan los ruidos fuertes, y molestos, y luego cuando le da la crisis, sí siente que se le está yendo el aliento, como si cayera en un pozo profundo, pero ella lucha por volver, y no sentirse así, termina muy agotada, y con mucho llanto, por las mañanas no quiere despertar, tiene miedo de sentirse así, ya no hace su vida normal, incluso, ya no trabaja, ya no quiere estar sola, por temor a la crisis nerviosa que le da, por toda esta, siente, o por toda esta sintomatología, también padece de insuficiencia cardíaca, sobrepesos, o pocos, energía, y es constante su sudor, suda mucho, y tiene la cabeza caliente, doctor, por favor, por favor, deme algo, para que ella mejore, porque no tiene su vida normal, vamos a darte algo, vamos a darte lo mejor, para que ella se, pues, ya se cure, ya, no tengas el problema, vamos a hacer la fórmula, a ver, bien, anotamos, utilizamos los siguientes, utilizamos toronjiles, pericón, mora de árbol, cavacaba, también, garfio del diablo, también, otra más, muicle, ahora si quedó bien, vamos a ver, es toronjiles, pericón, mora de árbol, garfio del diablo, muicle, mezclamos las plantas juntas, por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera, para un litro de agua, diez minutos de hervor, lo debes de tomar, después de cada alimento, está bien, después de cada alimento, ahora, suplementos, veamos, utilizamos lo siguiente, utilizamos, coenzima Q10, con citicolina, alga, afa, lisina, flor de aloe, una de cada una, se toman antes de cada alimento, me dio gusto atenderte, continuamos, atendemos a la siguiente persona, buenos días, con quien hablo, buenos días, soy Margarita García, bien Margarita, adelante, te escucho, mira, a mí me dio COVID, hace, en el 2020, sí, pos COVID, pero, quedé con insuficiencia renal, sí, y con ceguera, sí, ¿tienes, este, diabetes? sí, se me elevó la glucosa, me la controlaron, se me subió mucho la presión arterial, sí, la tengo controlada, pero no veo, ¿te estás idealizando? no, no me estoy idealizando, no idealizando, sí, ¿qué porcentaje de funcionalidad tienes en tus riñones? 8% nada más, 8%, ¿qué más tienes? pues eso de que, este, me pusieron rayos láser en los ojos, sí, pero mi visión ha disminuido demasiado, sí, todo lo veo negro, negro, veo muy poco realmente, sí, sombras, sí, ¿qué más? nada más, bueno, no estoy hinchada, no tengo comezón en la piel, ¿no? no, bueno, con estos datos nos manejamos bien, no te mortifiques, ¿qué edad tienes? tengo 63 años, 63, ¿cuánto pesas? peso 68 kilos, sí, y nido 1.50, bueno, hacemos la fórmula, verás que te funciona, no te mortifiques, bueno, vamos anotando que vamos a ocupar, utilizamos gorongoro, utilizamos también palo de tres costillas, albajaque, matlali, tlacopatli, arandó, menciono otra vez, entonces gorongoro, palo de tres costillas, albajaque, matlali, tlacopatli, arandó, mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un litro de agua, diez minutos de hervor, bueno, se debe tomar como agua de uso, pero si tienes restricción de líquidos, te ajustas a eso que te están sugiriendo, lo hierves más para que quede la cantidad que tienes autorizada por tu médico, y bueno, como agua de uso, si es poquito lo que tienes que tomar, pues con cucharadas, pero así sales adelante, no te mortifiques, bueno, cápsulas, vamos con las cápsulas, aquí necesitamos, otra vez, con encima Q10, luteína, también, vamos a utilizar GABA, PABA, entonces, con encima Q10, luego luteína, luego GABA, si así se dice, GABA es una abreviación, y luego PABA, una de cada una se toman antes de cada alimento, me dio gusto atenderte, bueno, continuamos, atendemos a la siguiente persona, buenos días, ¿con quién hablo? buenos días, doctor, con Blanca, si Blanca, adelante, te escucho, mire, buenos días, le marco para ver si me podría regalar una fórmula para mi esposo, mire, él se llama Humberto Agustín de la Cruz, si, dame esos datos de él, ¿qué edad tiene? él tiene 25 años, 25 años, ¿cómo? 1'70, 1'70 de estatura, sí, pesa 70 kilos, 70 kilos, ¿qué le sucede? hace dos años, tuvo un accidente de motocicleta, y tuvo fractura de Femos, le pusieron un clavo, a ocasiones le llega a doler mucho, pero, más que nada, él carga pesado, sí, él toma mucho, es lo que sí quería que me ayudara, doctor, porque, sí, aquí le agregamos algo, ¿vale? aquí le agregamos, para el síndrome de abstinencia, algo, ¿qué más? él es muy enojón, es muy nervioso, se le alteran los nervios, ¿qué más? no sería eso, me urge, ni su vicio, doctor, porque no, no quiere dejar el vicio, es de diario, casi, bueno, vamos a hacer, lo posible, ¿no? generalmente, en este tipo de casos, el paciente tiene que participar, pero bueno, si no participa, vamos a darle un tratamiento, de todas maneras, no nos quedamos así, utilizamos lo siguiente, utilizamos, alcacil, palo de sol, boldina, claro, hierba del negro, hierba del negro también, espinocilla, agregamos, y endivia, por lo siguiente, alcacil, palo de sol, boldina, hierba del negro, espinocilla, endivia, mezclamos las plantas juntas, por partes iguales, ya mezcladas, la cucharada sopera, para un litro de agua, 10 minutos de hervor, lo tiene que tomar, como agua de uso, bueno, utilizamos ahora, chitosan, centaura, glutamina, cartílago de tiburón, chitosan, centaura, glutamina, cartílago de tiburón, estas cápsulas, una de cada una, y se toman antes de cada alimento, una de cada una, antes de cada alimento, me gusta atenderte, bien, ya nos vamos, gracias por su atención, gracias por su compañía, y muchas gracias a Sinue, por su participación, Sinue, gracias, como siempre es un placer, me despido con una frase, de Aristóteles, somos lo que hacemos día a día, de modo que la excelencia, no es un acto, sino un hábito, hasta luego, que estén muy bien.